Néctar, la bebida de las diosas, recogido en la odisea del gran Homero como Aporox Néctaros, de sabor dulce, color rojo e incluso de fines protectores contra la corrupción. Aunque bueno, también es un podcast de arte y cultura. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Hola, hola. Bienvenidos a Néctar, el podcast de arte y cultura. Yo soy Alba Tavillo, estoy aquí con Ainara Oleaga. Hola. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás? Aquí haciendo tejemaneje. Ina Delgado, ¿qué tal? Hola, hola. Hemos intentado, después seguiremos intentando. Sí, hemos intentado empezar de otra forma. Pero no hemos podido. No hemos podido, porque vamos a tratar un tema que es bastante complicado. Surrealismo. Un poco cabroso. Es que parece que es el tema, pero es que parece que hemos intentado empezar. A ver, intentamos empezar leyendo unos titulares de vídeos. Estos títulos son reales de vídeos con un montón de millones de visitas en web pornos. Pero es que los títulos son... Son terribles. O sea, son... Es que voy a leer uno solo. No sé con cuál quedarme. A lo mejor nos reímos porque como que nos da pudor y nos reímos todas. A mí me da... Es que no sé qué pensar. Es que yo creo que mi mente prefiere... Que sea comedia. ...meterlo en un terreno de la comedia que que sea real. Claro, sin duda. Es que papá me dejó jugar con su polla después de la escuela. Es fuertísimo. Es horrible. Bienvenido a casa, papá. Úsame como tu muñeca. Es horrible. Y Jastro se folla a madrastra mientras está dentro de la lavadora. ¿De la lavadora? ¿Verdad? Pero mira, ahora lo has leído bien. Te ha podido la presión. Me pudo la presión. Sí, sí, sí. Viv es esposada, abofeteada, follada y corrida. Joder. No, esa es dura. Todos estos son títulos de vídeos recopilados en... ¿Porno? No nombra ninguna en concreto. Bueno, diferentes páginas web de porno. Y son títulos reales con millones y millones de visitas. Ah, enseña el libro. Voy a enseñar el libro. Es maravilloso. Se llama Eso no es sexo. Otra educación sexual es urgente. Es de Marina Marroquí. Y bueno, pues te cuento un poco, pues, cómo qué está pasando con el porno. Y muy bien. Muy recomendable, muy ameno. Es muy ameno. Está recomendado, o sea, está escrito más o menos, dirigido a un público más adolescente. Exacto. Pero nosotras, siendo ya adultas, lo hemos leído. Y la verdad que a mí me ha servido un montón, me ha ayudado un montón a reestructurarme otra vez social y emocionalmente, que a veces se nos olvidan cosas que tenemos interiorizadas. Ya hablaremos más en profundidad. Seguramente el capítulo de hoy irá sobre todo en base a este libro. Y también traje uno por aquí, que es muy parecido, pero un poco más teórico, más en el terreno de la investigación. Es de Mónica Lario, Política sexual de la pornografía, que también profundiza muchísimo sobre la construcción de género, sobre la política sexual y sobre la pornografía. Es un libro súper duro, que también lo recomendamos. Yo estoy leyéndomelo todavía porque es bastante denso. Esa editorial es bastante buena. Esta editorial está muy guay. Es muy, muy buena. Una de las cosas más curiosas que tiene este libro es que tiene descripciones. Esta chica, para hacer su tesis doctoral, porque esto es una tesis doctoral, se pegó meses o años incluso, viendo pornografía, día tras día, vídeo tras vídeo, y tiene descripciones sobre la violencia sexual, ejercida a mujeres tan duras, que he visto gente que no ha podido terminar de leerlo. Entonces, bueno, aquí queda. Lo dejaremos por aquí. Y bueno, pues, ¿qué más decir? Es un tema súper complicado. Vamos a tomárnoslo de la forma más distendida posible. Si nos reímos... Ya nos hemos reído con los títulos. Pero porque nuestra mente creo que nos hace... Ahora, cuando ahondemos, vamos. Nuestra mente nos hace escapar del horror. Entonces, bueno, pues para primero contextualizar un poco sobre cómo podamos reaccionar ante cosas de este tipo, porque son cosas bastante... Para mí son complicadas de hablar, ¿eh? Violentas. Y yo a veces me veo reflejada en muchas situaciones, entonces a veces me es complicado. Entonces vamos a tratarlo de la forma más distendida y más amable posible y demás. Para empezar y antes de meternos a profundizar dentro de este libro y hablar un poco sobre el sexo y la pornografía, les quería preguntar... ¿Cuál es vuestra relación actual con el porno? Nula. Actualmente no consume nada de porno. Cero. Cero. Nula. Yo vi un par de vídeos por curiosidad cuando era adolescente y quedé espantada. Nunca más. Gracias. Quedaste espantada la primera vez que lo viste. Gracias a los juguetes sexuales. Es que con eso se falta. Imaginación. Muchas gracias. Muy espantada, sí. O sea, ¿ustedes recuerdan la primera conexión con el sexo? Con el sexo no, con la pornografía. Con la pornografía, ¿no? Que no es lo mismo. Con la masturbación sí, con la pornografía. No recuerdo la primera vez. Yo sí que recuerdo la primera vez que vi porno y recuerdo que acabé, de verdad que me escandalicé. Dije, es que la mujer no puede estar disfrutando de esto. Era como una penetración anal la primera vez que vi. Joder. Que vi porno, que me la puso un exnovio, una fantasía. Yo es que la verdad que... Dale, dale. Y me quedé escandalizada. Y después, con el tiempo, lo fui normalizando. Esa es la trampa del porno. Es que yo vi, creo que, poco porno. Cuando veía porno y enseguida busqué porno feminista. Que era con mujeres más normalizadas, no tan cosificadas. No se veía tanto, porque normalmente en el porno se ve la mirada del hombre frente a la de la mujer o las mujeres. Y en el porno feminista, por llamarlo de alguna manera, sí que se ve el rol de la visión de la mujer y no tanto del hombre. A lo mejor no hay tanta sumisión, pero estos son por decir algo. Pero bueno, que ya nos meteremos en el tema. Ya nos meteremos en el tema. Ya hablaremos. Es porno al final y es cultura de la violación igualmente. O sea, pero bueno. Y sienten que, bueno, ya me han dicho que ustedes no han consumido porno, pero al final el porno nos envuelve muchas facetas de nuestra vida. ¿Ustedes creen que en el terreno sexual el porno o esa cultura de la violación les ha afectado? Por supuesto. El porno educa nuestro deseo a día de hoy y cada vez a edades más tempranas. Y el deseo es una construcción social. Y si te la está educando el porno, que está demostrado que especialmente los niños, no es por nada, cada vez acceden más temprano al porno. Porque lo que nos pasa a nosotras en Instagram, que te viene Butzma y tal, y te da a seguir y te pone un corazón y luego es un culo así y unas tetotas así, también les pasa a los niños que vienen en Instagram. Y cuando tú, eso te llama la atención y te das like, el algoritmo hace su función. Y está demostrado que ya los niños con 12 años tienen acceso al porno y ya han consumido porno con 12 años. Yo leí en el libro que tienen acceso con 8 años. Desde los 8 años empiezan. Y con 12 ya empiezan a consumir un poco por deseo ya de ellos. Ya no les llega, sino que ellos ya empiezan a ser consumidores de porno. Lo que justo nombraste es el deseo como construcción. El deseo al final es una construcción. O sea, ustedes consideran que son plenamente libres en función a nuestro deseo sexual. No lo somos. Me refiero. Podemos usar el libro, ¿no? Podemos buscar las páginas que habla sobre la construcción del deseo, o la construcción social del deseo. Marina Marroquí. Bueno, sí. Lo habla a lo largo de todo el libro. No. Nuestro deseo es que está en base a lo que consumimos. Somos seres sociales y toda nuestra conducta tiene un porqué y un fin. Por mucho que en el momento no lo sepamos, discernir existe. Y no es casualidad que a todas o todas hayamos intentado hacer mamadas hasta el ahorcamiento, ir de que nos gustan cosas que luego al final no nos gustan, nos denigran, nos humillan, pero tenemos que ir de que podemos con todo y de que nos guste y que te voy a poner la mejor cara de mi vida y te vas a correr en mi cara y me vas a ver a chocolate. Y eso no es verdad. Y eso es porque el porno nos dice que eso es lo que les gusta a los chicos. Y para poder gustar y acostarnos con los chicos que nos gustan, tenemos que hacer o fingir que nos gustan esas cosas. Y lo que les dicen a ellos es que nosotras somos orificios que perpetrar y objetos que consumir. Y también ellos aprenden eso. Nosotras aprendemos ese rol de que tenemos que pasar por el aro con todo y fingir que nos encanta cuando te paras a pensarlo, uno, es humillante y dos, no nos encanta. Y a ellos pues a todas esas prácticas y que encima luego no te educan en el sexo, te educan en la violencia. Porque eso es violencia. Porque tú no estás por la calle y ves a alguien ahogándose o que le están ahogando y te escandalizas. Y no lo harías. O ves a alguien en la calle en Mercadona pegándole tremenda nalgada que te deja el culo sollado cinco días y no te gusta, te escandaliza, te parece. Y entonces, ¿por qué en el otro sí? Porque lo tenemos normalizado y estamos educados en eso. ¿Tú qué piensas, Gina? Pienso que por una parte... Si te gusta, que te puede gustar, que sepas que también hay una explicación y viene de ahí. Y fíjate que yo, en mi caso, tanto yo como mi pareja, somos personas sexualmente, somos activas. O sea, ninguno hacemos un rol de sumisa. Es más, discutimos, discutimos, incluso follando, porque las dos somos activas de ponte tú así. No, yo no me pongo así. No te creo. Somos roles dominantes las dos. Sí, sí, sí. O sea, los dos, bueno, las dos, sí. Mi pareja hetero, en este caso, hombre. Pero yo no creo que ustedes hagan daño. ¿Ustedes hacen daño implícitamente? Sí, o sea, no hardcore, no hardcore. No llegamos a la asfixia extrema, ni al bondage extremo, ni a extremos de dolor. También es que, joder, es que llevamos 12 años, nos conocemos bastante. Pero si nos gusta... Eso es otra cosa. Nos gusta la caña. No hardcore, pero nos gusta la caña. Y por eso te digo, y yo no soy, yo soy cero y sumisa. Y tampoco consumimos porno, pero es verdad que sí puede venir de patrones de fuera, obviamente. Yo creo que sí. Yo creo que al final hemos como creado que... No digo que la práctica, a lo mejor, la que tú haces con tu pareja sea mejor o peor. Pero sí que creo que sí que es cierto que hemos creado, que la sociedad ha creado un contexto de lo que se supone que debería ser el sexo, que no es el sexo. Fíjate que nos pasó una cosa. Mi pareja había tenido siempre el fetiche de los bozales. Y a mí no me gusta ese rollo porque no soy sumisa. Y es en plan, flaco, no tiene ningún sentido que yo me asfixie para que tú tal. Y un día dije, mira, lo pillo, lo probamos por una vez, pues mira. Me lo vio puesto y dijo, quítate eso, flaco. Me acabo de rayar muchísimo. Sí. O sea, de tener un fetiche típico tal, de verlo físicamente y decir, no, flaco. Porque me parece súper agresivo para ti. ¿Sabes lo que te digo? Que a veces es eso, las fantasías, las fantasías, las fantasías y al final... Gente, ¿saben que eso pasa mucho? Una de las consecuencias de consumir porno es que luego llegan, esos adolescentes llegan a acostarse con una chica real. Y tienen disfunciones eréctiles porque si no es violencia no les interesa. Si no le tiran del pelo. Porque tienen una idealización tan irreal que cuando llega el momento de la verdad, tienen disfunción eréctil. Muchísimos, muchísimos casos. Eso es cierto. Imagínense. Sí, sí, sí. De que... ¿Y en qué deriva esto? También, importante. Bueno, detrás del porno se sabe quién hay. El porno mainstream, por así llamarlo. Pero detrás hay un montón de trata, etcétera, etcétera. De violación. Y maneja los hilos, son quienes son. ¿Qué pasa? Que tú consumes eso, te acostumbras a eso. Porque es lo que has mamado visualmente. Y eso influye. Influye en las canciones, influye en las películas. Te va a influir en porno en igual o mayor medida. Y cuando descubren que hay chicas que no quieren pasar por eso, porque las hay que intentamos ir de que... O intentábamos ir de que sí, pero no. Pero hay otras que ya directamente dicen que no. ¿Y dónde lo encuentran? Pagando. ¿Dónde pueden satisfacer los deseos y las fantasías que les han inculcado y metido en vena en la prostitución? Pero eso es algo histórico, ¿eh? Que siempre hay mi mujer, es la santa, la cuidadora, la tal, que se veía más en la generación a lo mejor de nuestros abuelos y nuestros padres a lo mejor también. De ellas son las santas, la tengo en casa, la cuidadora, los niños, tal, no sé qué. Y a la puta de todos. Como si no fueran seres humanos las dos personas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que al final hay ahí un discernimiento provocado por... Oye, una psicopatía. O sea, hay un huevo de pibes que te piden fingir que es una violación. Hombre, no es mi caso, obviamente, pero... Hostia, es que soy una locura. Claro, de me gusta que sea sumisa, pongo cara de pena, grita... Porque lo ven en lo que consumen. Y si tú no has probado, muchos de esos niños no se han acostado con nadie. Claro no. Y si tú no sabes lo que es una experiencia real de acostarte con alguien, y tú te piensas que es eso, tú vas a reproducir eso. Porque es que vivimos en una dicotomía. Porque el sexo sigue siendo tabú. Porque los padres se piensan que el sexo es que va a ir alguien a las aulas a hacerte las posturas del Kama Sutra. Y eso pasa. Y el sexo de la familia sigue siendo tabú. Y donde único ellos encuentran un referente que está totalmente equivocado es consumiendo porno. Ese es el problema. Y si tú creces pensando que lo que ves es la realidad, tanto chicos como chicas, luego pasa lo que pasa. Y en el porno hay muchísima, muchísima violencia. O sea, véanse los títulos. Que luego yo voy a intentar también decir algún título más. Porque hay mucho. Podemos sacarle una foto y ponerlo también. También, también, también. Hemos dejado muchos en el tintero. Yo, en mi caso personal, sí creo que a mí el porno y el haber consumido porno, yo sí consumí una temporada de mi vida porno. Ahora, actualmente, no. Porque después de conocer todas estas cosas y de ser más consciente y de querer yo mejorar mi estilo de vida y el estilo de vida de mis parejas sexuales, etcétera, ya no lo consumo. Pero yo sí he sentido que una gran parte de mi vida y de mi vida sexual ha estado condicionada por el porno. Totalmente. He asumido roles que realmente no he disfrutado. ¿De dónde vienen a usar preservativo? Los condones en las películas porno ni están ni se les espera. No existen. No existen. No existen en la pornografía. Y si existen, se obvian, no se ven. No se nombran. No, no, no. Podían ir con condón en el porno. No, porque disfrutas menos. Y luego, pasa lo que pasa. Los aumentos también de las enfermedades de transmisión sexual que han aumentado. Muchísimo. En las enfermedades que estaban casi erradicadas han vuelto por eso. Y la violencia de los hombres hacia las mujeres. Es decir, yo no me pongo condón porque no tengo tanto placer. Y te jodes. A lo mejor me corro dentro o no. Y eso ya le está dando a un hombre. Sobre todo eso, en parejas heterosexuales, parejas sexuales, un poder sobre la mujer. Tú le estás dando el poder. O sea, si tú no te enfrentas, que siento que es una mierda que la mujer tenga que tener esa responsabilidad muchas veces, pero si tú no te enfrentas a, fraco, ponte el puto condón, le estás dando el poder sobre tu puto cuerpo. Y yo sé que, obviamente, sientes menos. Eso lo sabemos todas. Pero le estás dando el poder sobre ti, tío. Sí. Que es tu puto cuerpo. Y si nos fijamos, además, en los patrones de deseo de la pornografía, ¿en qué se basa el deseo de la mujer en la pornografía? Que nos metan la polla hasta el fondo, que nos atraganten. El puño. El puño. Eso es una... Que nos penetren doblemente. Que se corran en la cara y relamernos como si fuese chocolate. Chocolate. Chuparla hasta que estás del color violeta de mi ojo. Asfixiada, asfixiada. Y, chico, ¿habrá gente que le guste? Que viene de lo que viene. Pero hay mucha gente que no. Y mucha gente va dando por sentado que eso es lo que te gusta. A mí una vez me dijeron que si me podían dar un pollazo en la cara. Perdón. Ay, por favor. Que el latín sepa. A mí que me va a gustar. A mi carita. A menos que se cree colágeno. A mí que me va a gustar que tú me hagas plas, plas, plas. Vamos a ver. Pero para las risas. ¿Y eso dónde lo había aprendido? No, 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 no. Las risas después, con el cigarrito que yo no fumo, pues el después. Porque es verdad que el sexo tiene que ser diversión y con penetración y demás. Sí, sí. Ahora hablaremos de eso. Ay, el latigo sepa. Y el simba. Es que hay muchas cosas ahí. Cariño, a todas no nos gusta que se nos corran en la cara. No, ni en la boca, ni en la boca. A casi ninguna me atrevería a decir. Así que... Hombre, pues no. Cuando te echan lefas en el ojo, no... Si das cosas... No, y que si se corren en tu ojo, cariño, puedes tener gonorrea. Y puedes tener enfermedades de transmisión sexual, porque eso es una mucosa. No, y hay una afección en el ojo que los flipa. Entonces, no den por sentado cosas, porque están muy mal educados los pibes. Muy mal educados. También es que es eso. Se nota muchísimo cuando tu pareja sexual consume porno. Se nota muchísimo. Se nota muchísimo, sí. En las prácticas, en la forma de relacionarse, tal. Porque el porno, otra cosa que tiene es que separa totalmente la afectividad. Justo es lo que quería ahora que empezáramos a hablar de este tema. Marina Marroquín separa o habla, más bien, sobre el afecto y la sexualidad. Cómo esta industria o la visión del sexo actual, cómo separa mucho el afecto de lo sexual. Me refiero. Cualquier relación sexual debería estar acompañada. Sea una relación de una noche, que lo conoces en el Aguere y tienen sexo, sea una relación de tres años, de cuatro, de un minuto. Todas las relaciones sexuales deberían estar acompañadas de... Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Unos abrazos, un cariño de mostrar. Y eso es algo que se ha perdido. Sí, totalmente. Que muchas veces a mí me ha pasado de follar con alguien y no recibir ese afecto. O sea, ¿qué ha pasado para que se separe? Te vas al gimnasio, que comas más calorías. Es que se ha intentado desligar, hubo una época que no estaba de moda, el sexo es sexo y una noche es una noche y te follo y te vas a tu casa porque no quiero ni verte respirar en cuanto terminemos. Y eso ha sido una tendencia que, bueno, que sigue y que se va transmitiendo y demás en cosas normales que también que consumimos en canciones, en películas. Y sí, mucha gente tiene esa idea de que, bueno, mostrar un mínimo signo de afecto y de cariño ya es... ¿Ustedes creen que pasa en nuestra generación o pasa más cuando éramos pibitas? Sí, de pibitas yo me acuerdo de tratarme como un trapo. A ver, de pibitas yo recuerdo que sí, pero a día de hoy... ¿Alguno que otro sí? Es que yo estoy fuera del mercado, entonces yo no sé cómo está... ¿Alguno que otro sí? ¿Alguno que otro sí? ¿De cómo estás mi niña? ¿Te lo pasaste bien? ¿Te acompaño al taxi? ¿Yo qué mierda sé? A mí me ha pasado de todo, la verdad. Sí. Y un caso curioso que me ha pasado es que tuve una pareja sexual que duró poco tiempo, que me trató muy bien y a mí me sorprendió. Que me trató con mucho cariño, me dio muchos besos, muchos abrazos, dormimos... La primera vez que tuvimos sexo, dormimos abrazados y a mí eso me pareció... ¿Te agobiaste? ¿Raro? ¿Te agobiaste? No, me encantó. Al contrario. Porque a mí se nos pasa mucho de eso, de... Dios, el pibe se está aquí enrarando... No, 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 no. Yo creo que ya superamos esa tendencia. Claro, yo ya supera... Yo sé separar perfectamente. O deberíamos. O sea, no yo. La sociedad debería separar perfectamente cuando estás teniendo una relación sexual con una responsabilidad sexoafectiva guay. Y ya me acabo de liar, no me acuerdo qué estaba diciendo. Eso que te dio, sí, cariño. Que debería haber unido siempre, que no debería sorprendernos, ni alejarnos, ni darnos cringe, que es lo que parece que nos da, porque no estamos acostumbradas. Y ese es el problema, que está desnaturalizado totalmente. Total, total. Tú no recuerdas... Llevo 12 años en pareja. Ya, llevas 12 años en pareja. Entonces, y ante nuestras relaciones sexuales, casi todas fueron en pareja también con otros pibes. Entonces siempre había afectividad. Y en el caso de casos esporádicos eran colegas. Yo nunca he tenido rollos de una noche, a lo mejor. Y es que si los tenían eran amigos. Entonces siempre había una... Pues debería instaurarse el... ¿El qué? La afectividad. Y por favor, romper tabú. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Hombre, claro. Esto no me está molando nada. Me gusta que me lo hagan así. Pero yo para eso sí que soy hardcore, ¿eh? Pero eso se gana con la edad. Sí, completamente. Porque no nos educan para eso. Nos educan para ser sumisas y para estar calladitas y para fingir que todo nos gusta. Y a mí y a mucha gente, muchas mujeres que conozco, nos ha costado horrores llegar a ese punto de comunicarse, de poder decir que te gusta y que no. Y sentirte validada y con derecho a decirlo. Y cosas que antes, bueno, a mí me ha pasado muchas veces. La mamá siempre. Lo otro... Lo vemos. No, cariño. Eso es algo que es constante, ¿eh? Lo hablamos antes. Y si no vas a bajar al pilón, te vistes y te vas. Claro. No, no. Te vistes y te vas. ¡Me lo comes! Te vistes y te vas. Y yo mismo si yo... Es que no me gustan... Pues si no te gustan los coños, cariño, no te acuestes con... Con mujeres. Mujeres. Sí, exacto. ¿No te gustan los coños? Pues... para lo bueno y para lo malo. Es como lo que dicen, ¿no? Es que cara dura, chica. Recibir sexo oral nos gusta a todos y a todas. Pero a día de hoy los hombres siguen costándole bajar. Es que claro, yo vivo, yo vivo. Supuesto. Pero yo pensé que ya me hemos pasado esa etapa, que tenemos 30 tacos. No, me hemos pasado esa etapa. Ni de coña. Y vamos. Y pibes de casi 40 que nos han comido un coño en su vida. ¿Qué dices? Sí. Porque el porno... Claro. No te educa. No, no, claro que no. Joder. Te mal educa. Pero realmente, a la hora de la verdad, que tú vas en busca de respuesta, lo que nos pasa a las mujeres, vamos... Yo creo que las mujeres muchas veces consumimos porno. Porque queremos aprender. Sí. Yo acudí al porno porque quería aprender. Sí. Quería... Yo también, es cierto. ...hacer, aprender a dar sexo oral de calidad. Me parecía algo súper importante. Ah, yo, claro. También que nos presionan un montón, pero aún así me parecía súper importante. Y voy y me encuentro semejantes perpento, pues uno, no aprendí nada y dos, salí escandalizada. Claro. Pero yo fui con un afán de... Quiero que mis experiencias reales sean satisfactorias... Para la otra persona. Para la otra persona y para mí, porque también buscaba para mí. Sí. Y he aprendido en otras fuentes. Y como he aprendido en otras fuentes, ya sé lo que me gusta y lo que no. Pero es importante que digas que también buscabas para ti, porque muchas veces hacemos esa búsqueda... A ver, voy a ser sincera. Y no buscamos para nosotras. Lo que yo buscaba era satisfacer al pibe. Yo que he sido en una cultura de... Cuando eres adolescente, tú lo que quieres es gustarle al pibe que te gusta y de todas las maneras posibles y engancharlo. Y luego ya descubres que no, que tienes que dar y recibir, por supuesto. Pero no fui con esa intención, ojalá. Ok. Fíjate que creo que fui con la intención de correrme, simplemente. Sí. Yo no iba más allá, a lo mejor, inconscientemente sí. Pero yo no era muy educativa, yo iba a eso, punto. A correrte. Sí. Ojo, pues yo sí que he estado muy sometida a ese tipo de cosas, la verdad. Ahora estoy haciendo un ejercicio activo para que eso cambie. Y es curioso cómo nos cuesta a las mujeres hacer ese cambio de chip, porque yo creo que es un proceso por el que pasamos casi todas de iniciarnos en el sexo en búsqueda del placer del otro, el gustar al otro. Y llega un punto en el que nos damos cuenta de que eso no funciona, de que eso no está bien. Entonces hay un proceso de cambio. Total. Claro. Y ese proceso cuesta. O sea, es increíble cómo nos puede costar a alguien pedirle a su pareja sexual, por favor. Me haces una comisienta de coño. Gracias. El tabú sentimental existe. El sexo es tabú y lo que no sea capitalizable como tal no interesa. No interesa que tú te comuniques y pidas lo que te gusta porque no... Te da placer a ti, pero no amo ni. Entonces es un camino que tienes que recorrer. Y que os parece el porno feminista. ¿Lo habéis visto alguna vez? ¿Existe acaso eso? ¿Existe de verdad? Bueno. Menos feministas, menos machistas. Yo creo que es un maquillaje del porno mainstream, pero que últimamente y en unos años que la cosa, pues el Me Too y el tal, pues obviamente se ha visto afectada esa industria. Y creo que es un lavadito de cara, pero yo siento que la mujer sigue siendo un papel totalmente secundario y totalmente pasivo. Entonces no me interesa. No me interesa. O sea, yo creo que el porno feminista lo que nos enseña o lo que nos representa es un sexo con menos violencia que el convencional, pero realmente se ejercen los mismos roles. Eso creo que me da la sensación. No estoy segura porque tampoco he consumido demasiado porno feminista o también se le llama porno ético. No sé si le suena esa palabra, pero yo creo que igualmente se perpetúan los mismos roles, creo yo. O sea, desde mi punto de vista. Hombre, por una parte también cambian al estereotipo de mujer del porno ultra mega. O sea, intentan coger pibas más normalizadas. No tan exuberantes, no tan tal, o sea, más variedad ahí. Es complicadísimo, tío. Es difícil, es difícil. Tengo aquí otra cosa apuntada que estoy dando golpes al micro. Pero, otra vez volviendo a Marina Marroquí, el sex bullying. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el sex bullying? El sex bullying es el acoso sexual. Que te manden una foto polla. Que te manden una foto polla. Que pases por un sitio y que te digan, menudo asteta. Que te pidan nude a todas horas, todo el rato. Acoso. Y si no, pues saco esto que tengo de ti. Eso es el sex bullying. El chantaje. Que igualmente yo creo que a lo mejor nosotras tres no hemos vivido tanto eso. Porque creo que es algo que se está dando. En la relación chiquita. En los adolescentes y demás que hacen mucho más uso de las redes sociales. Perdonan, el chatulet viene polla. Ah, sí, 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 sí. Sin pedirla. Es verdad, en el Terra. Bueno, yo sí me he gozado para hacer una colección, eh. Sí, sí, sí. Y Messenger también. Que lo normalizamos y jaja en la época, pero... Y Messenger también. Bien que nos comíamos esa violencia siendo bastante jóvenes, porque cuando yo usaba el chatulet era un moco. Yo también. Y el Terra, ni te cuento. Y el Messenger y ponme la cámara. El Messenger y el pumba, taca, taca. Es verdad, es verdad. Joder. Y ponme la cámara y de repente primer plano ahí, horrible. O sea, y ese tipo de cosas las normalizamos mucho las mujeres. O sea, lo pasas y hacemos, ah, qué puto asqueroso, tal. Pero en realidad... Lo veíamos con 11 años, a lo mejor, en verdad. Fácil. Sí, sí, sí. Hardcore, que te cagas, eh. Fácil, fácil. Es un problema. Es un problema. ¿Qué más les digo? O sea... Que es delito que se denuncia y que descubrí, gracias a este libro, que hay una plataforma que se llama Canal Prioritario, que si tú tienes la sospecha de que se están difundiendo cosas tuyas con tu imagen, es como una vía en la que ellos te localizan de dónde viene y lo eliminan. Hostia, Kevin. Se llama Canal Prioritario. ¿Cuándo es el enlace, Kevin? En algún lugar. Entonces, pues eso, si estás sufriendo algún tipo de venganza, que estén difundiendo fotos tuyas sin tu permiso de alguna relación que hayas tenido y tal, pues existe porque eso pasa muchísimo. Me deja, pues cojo todo lo que me has pasado y tru-cu-tru. Te chantajeo para volver a tener exceso contigo, te jodo. O para hundirte la vida porque... Le paso tu foto a mis colegas. Para nosotras... Humillación. Que te vean follar. Lo primero que todo es un delito y eres un mierda, un trozo de mierda, pero a nosotras nos causa vergüenza, humillación. Bueno, la chica esta que se suicidó por el videoporno... Es verdad. No es la primera ni la última, pero ese caso a mí me tocó el corazón. Claro. Que tengamos que pasar vergüenza por disfrutar porque nos cometan un crimen contra nosotras, un delito contra nosotras y tener que avergonzarnos. No, la chica de esta que ya todo el mundo ha olvidado de que la grabaron teniendo sexo en el Siam Parts o algo así. Yo estaba pensando en eso justo. Miles de datos de ella y quién era él. A nadie le importó. A nadie le importó, tío. ¿Basta ya? A nadie le importó, tío. Sí. Es increíble. Muy fuerte. Es muy fuerte. Nosotras seguimos cargando esa vergüenza. Es horrible. Yo creo que el día de mañana, o sea, estoy ya en el tono de humor, las guías sabrán hacer tantos videos de estos que dará igual si es verdad o mentira. O sea, una guía ahora mismo puede coger tu cara y ponerte a follar con quien sea. Estoy afuera de tal. ¿Sabes? Que llegará un punto que entiendo que las mujeres habremos normalizado o las personas habremos normalizado tanto que se puede falsificar algo así que espero se deje de hacer porque no tiene valor de chantaje, ¿me entiendes? Yo ahora mismo puedo coger la cara de un pibe y ponerte a follar una gallina. Si pasa eso, te tienes que dejar el dedo denunciando. Sí, sí, por supuesto, claro. Y mira, porque no podemos normalizar cosas que son un delito. Eso es un delito. Total. Total y absoluto. Sí, sí, sí. Y Ainara, antes de empezar a grabar, nos hablaste de una práctica que están haciendo los adolescentes ahora. Ah. Que eso es horrible. Un challenge. Hablamos de challenge otra vez. Se llama el muelle, sí. Mira. ¿Qué se te viene a la cabeza? No sé qué intentan. Cuando escuchas el muelle y práctica sexual, ¿qué crees que puede ser? ¿El muelle y la práctica sexual? Pues la práctica sexual. ¿Eh? Que está o estuvo de moda. Yo ya me queda lejos eso a mí. Pero es algo fuera de lo común, entiendo. Sí. Es heavy. Yo no leo, no lo entiendo. Me quedan un grupo de chicos, se ponen en círculo y hay una chica. ¿En boca qué? Y se va, se va, eh, la van penetrando entre todos y pierde el primero que se corra. Eso es el muelle. Madre mía. Eso es el muelle. ¿Y eso está de moda? ¿Y es un challenge? O sea, ¿se graban haciendo eso? Un tipo de tendencia que hubo entre los adolescentes. O sea, ¿cultura de la violación masiva? Cultura de la violación masiva. O sea, ¿manadas? Joder. Ahora es una tendencia, a raíz del porno, son las violaciones en grupo. Y es una cosa curiosa porque también a raíz del libro, que lo estamos nombrando un montón, somos unas pesadas, pero ella habla también del movimiento manadas, que han salido un montón de manadas alrededor del mundo, en el que crean grupos en los que se compinchan para abusar de chicas borrachas, o para tal, no sé qué, y que ellos mismos normalizan ese acto como si no fuera un acto de violencia hacia la mujer. Como que lo han visto tanto en la pornografía que lo tienen como normalizado y ni siquiera lo ven como algo malo. A día de hoy tú en cualquier pornojub o cualquier red normal de porno, no estamos hablando ya de páginas web más hardcore, tú puedes buscar vídeos de violaciones en manadas. ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó con eso? ¿Y eso es porno normal? No, ¿sabes qué pasó con eso? Que se hizo una investigación a raíz de estos movimientos Me Too y no sé qué, y se descubrió que muchos de esos vídeos de violaciones no eran vídeos porno en un rodaje y tal, eran vídeos reales, caseros. Y cuando se descubrió el pastel, se borraron millones de vídeos que eran violaciones reales, subidas como películas porno que no lo eran, eran violaciones reales, y de 30 millones se quedaron en 3 millones los vídeos. Entonces, muchísima gente consumía violaciones reales pasadas por vídeos porno. Y no solo violaciones, asesinatos incluso, pibas que asfixian hasta la muerte. Se podía ver, se podía ver, eso salió de la deep web y ha entrado en las webs porno. Hablaciones. ¿Qué dices? Cada vez se pide más y más y más. Pero yo pensé que yo lo estoy dramatizando ahora mismo. Es que es así. Yo pensé que había esa posición oscura en la deep web y mierdas así. No, ha salido de ahí. Tú puedes ver violaciones reales, hasta hace poco que se intentó meter mano para un blanqueamiento de imagen totalmente vendido a que no te caigan más palos de los que mereces y podías ver cosas así. O sea, me estás diciendo que un niño de 5, no, 5 años no, 8 años con su tablet puede buscar una violación de clítoris o una violación. Con 8 empiezan a bombardearte en, pues, al niño le haces Roblox. ¿Qué es Roblox? Una página de jueguitos así, le haces Roblox, le haces tal y eso te empieza a llegar, te empieza a llegar. Y a los 12, todo lo que te ha llegado. ¡Joder! Claro, es que... Chicas, se nos está haciendo el podcast largo. Bueno, para terminar... Es que estoy flipando ahora mismo porque... Podemos hablar de Only... Porque me saqué mi burbuja de velocidad. Ya, tía. Only fans. ¿Qué les parece Only fans? Only fans. ¿O podemos alargar un poquito más si a Kevin le parece bien? ¿Qué? Kevin. Bueno, vamos con Only fans y vamos fluyendo. Dale. ¿Qué les parece Only fans? Ina. Falso empoderamiento. No lo sé. A ver, tengo colegas que están en Only fans. Only fans se queda con todos los derechos de tus fotos para toda la vida. Huella digital. Por ganar 5 dólares, 5 euros o 10 euros, me la pela. Por satisfacer a quien satisface. Porque tú eres libre para hacer lo que ellos quieren que hagas. Eso es falsa libertad. Y no hay que caer en esa paradoja. Only fans se queda con eso. Da la posibilidad de que te busquen fuera de esos espacios donde tú no quieres ser invadida ni acosada. Da esa posibilidad de que te busquen en Instagram, te busquen en tu Twitter, den contigo en la vida real y te empiecen a pedir cosas iguales o más fuertes. Entonces, cuidadito con eso, con todo el tráfico de menores que se ha demostrado que están Only fans y con todas las menores que están vendiéndose por dinero porque quieres ganarte un dinerito porque un cerdo, porque es así, te de 20 euros por falso empoderamiento. Que tus amigas están ahí y tal y no sé qué, no es contra ellas, es contra Only fans. Claro, o sea, al final... Only fans te vende una cosa que no es verdad. Al final la cosa ya no es Only fans como plataforma, que es una puta mierda, sino una mujer cuerda con una edad de madurez puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Para mí sí, igual que yo estoy a favor de la prostitución que no se trata de blancas, que es muy difícil que exista pero porque también he tenido colegas putas. A ver si me entiendes. Yo no soy nadie para hablar por las putas ni para hablar sobre, en este caso, las mujeres que trabajan haciendo vídeos porno o haciendo vídeos tal. Tienen que hablar ellas, o sea, su realidad. Yo puedo exponerme desde fuera pero igual que no puedo hablar de la situación de una mujer negra o X persona, ¿sabes? O sea, yo ahí he aprendido a no meterme porque de pibitas he tenido algo más sesgado de decir, no, la prostitución siempre es violencia, no, Only fans siempre es violencia. Pero es que Only fans está demostrado. O sea, la plataforma como Only fans sí, pero a lo mejor que una mujer haga vídeos X. No, yo a quien atacó es Only fans. Quien quiero que se destruya es Only fans, no las mujeres que... Es que al final, claro, yo siento que yo no puedo juzgar... Que al final sigue siendo un objeto de consumo porque es que no se puede ser más objeto de consumo que que te paguen por... Por consumirte. Por tu cuerpo. No hay más metáfora de que tú seas objeto de consumo que ese. Por mucho que lo quieras disfrazar, porque a ellos les viene bien que lo disfraces. Les viene bien. Y te van a aplaudir hasta con las orejas, por supuesto, que lo van a hacer. Entonces, hay que darle una vueltita a eso y caer en eso. Sobre todo las adolescentes. Mucha menor de edad ahí metida. Pero al final también es eso, de quitarnos la culpa cristiana, quitarnos la pureza de soy menos feminista, soy menos... Pero la culpa cristiana no es lo mismo enseñar el pecho, porque tú quieres enseñar tu pecho en la playa, en no sé qué, no sé qué... Que enseñarlo para que te ingresen 20 euros en PayPal. No es lo mismo. No caigamos en eso. No lo es. No lo es. No lo es. Por mucho que el objetivo sea el mismo, el fin ya cambia el discurso completamente. Porque yo defiendo que vamos a muerte, que por ejemplo, ese ejemplo, lo que ya me parece caer en la trampa del ratón y el queso es que detrás esté un señor de 75 años, que no sabes quién es, pagando por ti, por tu cuerpo. Es un falso empoderamiento. No. O sea, tampoco lo llamaría empoderamiento. Pero es como el tema también cuando vi notáis a hablar del requetón. Es empoderamiento o es cosificación de la mujer. Para mí es el mismo valor. Valor. Yo, obviamente, a amigas cercanas no les dirían ni de coña. ¿Ellas harían eso si no hubiese dinero detrás? Claro que no. Vale. Pero igual que yo no trabajaría si no hubiera dinero detrás. O sea, al final es una elección también laboral. Es tu tiempo a cambio de algo, es tu cuerpo a cambio de algo. Es que es tu cuerpo. No es tu tiempo, es tu cuerpo. Pero también es tu salud mental en otros trabajos. Es que al final tampoco he trabajado en eso ni conozco gente, no conozco amigas ultra cercanas que lo hayan hecho para tampoco hacer una investigación de cómo se sienten emocionalmente ni su día a día. Pero es eso. Yo no me siento capacitada ni hablar en nombre de una puta ni hablar en nombre de una piba o un pibe que hace vídeos por dinero. O sea, lo interesante sería traer a una persona aquí que lo haga y que nos cuente. Sería muy guay. Sería muy guay que viniera alguien. Porque al final, claro, podemos juzgar en pros y contras y tal. Tengo claro, yo no lo haría en la vida, ni la prostitución ni tal, porque no me saldría del coño, pero es que es una movida. O sea, escandalizarnos también. Es duro. Porque tampoco no siempre se llega a eso porque no has tenido una vida privilegiada. Hay peña con vida privilegiada que lo ha elegido también. Porque es dinero fácil. Claro. Ajá, claro. Pero peña privilegiada que también lo ha hecho, que tampoco es personas que vienen de un rasgo humilde o de un estrato social más chungo, que es una movida que te cagas, tío. Es difícil, es un tema escabrosísimo. Yo lo tengo claro. Yo no lo tengo claro, la verdad. Pero igual que la prostitución, no lo tengo. Chicas, para... La prostitución ya no tanto, pero esto sí. Para terminar, ¿leemos algún titular más de...? Vamos, Ina. Para terminar. Sí, venga, Ina. Sí, ya leí. Atrévete, atrévete. Me dejaron loca la cabeza. Se me está cayendo esto, bueno. A ver. Joder. Va, 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 va. No, es que este no lo voy a leer, son cosas muy horribles. Vamos a ponerlo en el... Sí. Y que la gente pare. Amiga borracha, amiga borracha y dormida. Mamá se fue de la casa y papá aprovecha para follarse a su hija. Qué horror. Familia, esto es una cosa... ¿En serio? En serio. Y fíjate en los millones de visitas que tienen, que justo debajo están las visitas. O sea, es preocupante. Colegiada adolescente usada como carne fresca. Eso es otro rollo, el fetiche que tienen con las menores, que es que... Ya, eso es otro tema. Con el incesto. Y con el incesto. El papi se folla a la hija, el hermanito se folla a su hija. Eso es un rollo también que se lleva mucho en el mundo oriental, ¿no? Que tienen todavía... Sí. Yo lo veo sobre todo por el anime, que es como la colegiala, la chiquita, las trencitas, y es como, wow, hermano. Volvemos a lo mismo. Buah. Nuestro deseo es una construcción social. No, sí, sí. Que nos han metido ahí. Quita de olla. Pues, chicas, terminamos el capítulo de hoy. Yo que sí, yo no lo acaso con todo el tema, ¿eh? Madre mía. Pero bueno. No sé qué decir para terminar este capítulo. No hay palabras. No hay palabras. Nada, que disfruten del sexo. Que disfruten del sexo. Afectividad emocional. Con diversión, con comunicación. Claro. Con consenso. Con afecto, por favor. Y con afecto, por favor. Sí, sí. Y nada, y nos vemos prontito. Adiósito. Néctar, la bebida de las diosas. Recogido en la odisea del gran Homero como aporox néctaros. De sabor dulce, color rojo e incluso de fines protectores contra la corrupción. Aunque bueno, también es un podcast de arte y cultura. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez. Corina Delgado, Ainara Oleaga, Alba Tavillo y Katia Vázquez.